Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la mouse Bueno chicos, este va a ser medio un episodio bisagra porque tengo planeado terminar o por lo menos terminar la primera parte de la casa Ven que estoy haciendo como los planos o haciendo la conjunción de cuáles son las medidas Bueno, la primera parte de la casa que va a ser la parte industrial Esta va a ser la parte de generador de energía, los hornos y después voy a hacer una entrada que posiblemente la haga por entremedio de estas dos murallas Aquí, donde la de un sótano, que el sótano posiblemente lo conecte con ese aparador de slimes ahí y sea un sótano enorme Para todo lo que sean son las máquinas y empezar a trabajar por debajo de la tierra Después voy a tapar esta salida de líquido portífeo Como por así decirlo, voy a hacer un patio enorme y voy a empezar la creación de las dos serpientes para terminar la casa, la modesta casita ahí arriba ¿Vale? Como un niño en el futuro Estoy ocupándome de dos cosas distintas aquí arriba La primera, bueno, en realidad una, pero bueno Estoy haciendo ladrillos para poder continuar a hacerme el siguiente horno Y hacerme otro horno de estos No sé si me da la altura porque creo que tienen que ser tres Pero sí, creo que me da El tema, hoy quiero organizar las cosas y conseguir suficientes recursos Antes que nada, esta... Da esta poción Esta berry que está aquí Da fire immunity No sé si se puede cultivar No Voy a ver si la puedo plantar Que estaría extrañamente bien Pero creo que se puede... Madre mía Creo que se puede utilizar para crafteos En este caso podemos... Sumoniar pets Y... Will of the Ancients Creo que es un libro ¿Vale? Se hace con dos ender pets, un ojo de araña Pero como no tenemos arañas Este mod lo tengo que ver bien porque Trae una variedad de cosas tan grande que es impresionante Bueno He preparado aquí un crafteo Para cuando volvamos del nether y tengamos suficientes cosas Que se hace con estilo aquí arriba En cuanto llegue su momento Les mostraré como se craftean esas cosas Porque fue una barbaridad Necesitaba copper y no sabía donde sacarlo Y lo terminé sacando de aquí Había un mineral Que no sabía si había picado o no Bueno, un montón de cosas Que iremos viendo Quiero matar un par de aliens Antes de irme Voy a poner un poco de este carbón En el horno de coque Y... Quiero conseguir... Va a hacerme un hacha Una pala Antes de irme Porque... Quiero conseguir un par de cositas Voy a poner... Esto aquí Y no sé si tengo suficiente madera y grasota Ni tampoco cubos Es una lástima porque yo me había hecho un par de cans Y tendría que traerme lava del nether Para hacerme las... Bueno... Necesito cristal para empezar a hacer las tuberías Por cierto ¿Yo dónde tengo el...? Ah, aquí Perdonen Queda un pequeño lagazo Cada vez que salgo de esta interfaz Normal Vale El primero voy a hacer el hacha Por si no me llega Porque es un 7 Y no No me va a llegar Porque... Esto así Bueno Esto así Que me puedo hacer Por cierto Hay cosas básicas Que me puedo hacer De otros mods Pero prefiero ir Mod a mod Y no Volverme loco a la mitad Disculpen ustedes Mira Aquí tenía el otro de hilo Es que el hilo no se ve Es que posiblemente Yo tuviese hilo en alguna parte Y no se veía Vale Siendo este el caso No Parece que no tengo hilo Aposta Bueno Espera Yo acabo de meter hilo No me jodas ¿Dónde? Vamos a hacer Mira Y con el orden que yo tengo De las cosas Capaz tengo un montón De hilo en algún lado Y lo he perdido Vale Voy a hacerme Otro martillo Y un pico El pico de hierro Yo lo tengo Podría encantármelo Podría encantármelo Ahora que lo estoy pensando Tengo un montón de madera Por si surge algo en el nether Voy a Encargarme Lurishpatius Impostamente De un De un bicho Que no se Cual va a hacer Se generan entidades Allá arriba No tengo ni idea Vale Este Tuvo que haber bajado Un poco más Si Suficiente como para Darme más carbonio Tu alimentar De esta máquina Que de por si Trabaja como puede Por eso quiero hacer Un generador Pero como pueden ver Ya está Bajando más Esto es un bicho No Esto no es un bicho Esto es la entorcha No me quiero acercar mucho Es el hacer creeper robot Mega De su hermana Vale Porque Es así Donde te acerques Te la pelan Voy a sacar un poco de arena Porque voy a necesitar Arena Para hacer cristales Podría dirigirme Directamente al desierto Si Que pasa Hoy nos tenemos que ir al nether O sea que voy a necesitar La pluma del teletransporte Para conseguir Recursos simples Necesito Varitas de blaze Que la última vez Para conseguir varitas de blaze Tuvimos que enfrentarnos A millonar de blaze Y conseguimos Dos Así que Lo voy a tener complicado Voy a transformar Toda la arena Que consiga en cristal Mira Aquí puedo conseguir Bastante arena Y Estoy buscando Porque necesito Dos aliens Mira Que interesante Ahí Las primeras víctimas Han asomado el cuello Ratas Vale Voy a quitar eso Vale Espero que me de Para poder quitarlo Suficiente cristal ¿Sabes? Vale 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 Y listo Media laguna Extirpada Pero No se dice nada Voy a Ocuparme De esos aliens No me quiero enfrentar A los dos Al mismo tiempo Porque no tengo Los pantalones encantados Y me van a hacer más daño Del que deberían Así que A balazo limpio Si se corre justo Este Este Me vas a joder Que hay una Vale Te dije que no Quería Te dije que no 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 Hijo de su madre Hijo de tu tía No te mueras Perra Y la La experiencia Vale Se están muriendo En los lugares Donde Vale No pasa nada No pasa nada No tenemos experiencia De estos bichos No pasa nada Me ha pegado Un lagazo Un Lazo Vale Problema Antes que nada No tengo Vaca Así que Si pudiese Conseguir Vale Me parece Que se está Generando Otro nido De aliens Así que Con su permiso Vale Ahí Estamos Si se Bueno 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 WTF No se Por qué No lo toma Ahí está Nada Es que A veces No lo toma Vale Bueno Que se quieren Generar aquí abajo Dejate Voy a matarlo Tengo miedo Lo último La última vez que peleamos Contra un bicho Si Era un jefe Era el jefe del mod O sea Apareció al lado de mi casa El jefe Del mod Más nuevo Y más peligroso Que tengo Vale Vale No hace mucho El problema Es el laser creeper Que hace eso Vale Y experiencia Nada No Vale No pasa nada No pasa nada Si no me quieren dar experiencia A ustedes Son unas malditas berras Porque hablo como de la vez Esta es mi casa ¿Mi casa? O para allá Vale Ponemos esto La arena a cocinar Y nos vamos Para el de Uff Ayer no dormí bien No me tuve que levantar Temprano Entre comillas Vale Pero Con esto Me doy más que satisfecho Si vuelvo Porque puede llegar a graciar Vale Todos sabemos Que en mis visitas al nether Puede llegar a graciar ¿Qué pasa? No tengo backup O sea que va a ser Un insufrible infortunio Tratar de volver Vale Pero yo confío En que podré hacerlo Voy a meter aquí Eh... Y arena Y voy a dejar más arena aquí Para que se cocine después Voy a dejar hierro Eh... Aquí Y lo de las equipes No me interesa Esto tampoco La piedra Esta tampoco Y la roca Si Vale Bueno Tendría que haberme quedado Con la piedra Nos vamos Al... No ¡Asá! Que hacía fiera Que falta comida aquí Eh... Pollo cocido Eh... Filete crudo Filete crudo Vale Vamos a cocinarlos Porque no sé Que me da De que Bueno Se supone que tendré Que tener los cultivos Preparaditos ¿Eh? Pero ¿Quién va a esa casa? Solo para encantar Funciona Vale Eh... Se supone que tengo Un montón de hornos Aquí Que tienen que servir Para todo ¿Vale? Eh... Ponemos esto Y vamos a poner Un poquito de... Bueno Vamos a hacer así La mitad Y la mitad Vale Esto va a sacar Eh... Carbón vegetal Pick Vale Esto Vale Lo que voy a hacer Es esto ¿Vale? Para así no gasto Madera de forma tonta Vale Quitamos esto Y esto Y me quedo con Dos de carbón vegetal Que me van a servir Para cocinar Los chuletones Que me faltan Que los tengo aquí ¿Vale? Vale Y voy a pasar El resto de la arena Aquí arriba O aquí Aquí mejor Para cuando termine De hacer esto Sencillamente Tener La comida preparada Voy a quedarme Con el chuletón Este Los tres chuletones Estos que no sé Por qué Fuego más rápido Aquí Esto está trabajando Bien ¿No? ¿What? ¿Por qué no? ¿Por qué no me cogió Esos ores ¿No se cocinan? Radidnite Radidnite ¿Parece que no se cocina? Radionite Creo que es radio Radinite Gob ingot ¿Y de dónde sacamos El ingot Señores? Radidnite Vial ¿Es del plasma Craft? Por ahí Hay una forma Especial De conseguirlo No sé Bueno Me llevo la comida Y nos vamos a leer Bueno Me voy a llevar esto Simplemente Espero que no me peten El cascas Como lo hicieron La anterior No la anterior vez Lo bueno Es que ahora Podemos escapar Entre comillas Fácilmente Me voy a terminar De comer El pollo ¿Qué fue en el pollo? ¿Va a comer el pollo? Pollo 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 Vale Nos vamos Al infinito Y al nether ¿Que dónde estás Hijo de tu tía? Nether Tepe tú Tepe mi Tepe nosotros No ¿Por qué estás sin ella? Ay no Vale Esperen que Se cargue el mundo Estos árboles Me encantan Lástima Que Creo que no se talan De a varios Y que no me dejan Zaplins A ver No Ven que tarda muchísimo Aunque creo que Lo estoy dando Con el martillo Ah no Con el hacha Bueno ¿Y me dejarán Zaplins? Es una duda Que tendremos que despejar En este episodio Vale Porque estaban conectados Estos dos Bueno La mayoría de los árboles Aquí parece que Están conectados Bueno No voy El tema Creo que era Por aquí La bajada Vale No sé No sé qué es esto No tengo Pico para Para llevarme esto O sí Bueno Me lo llevo Volverá tú Mi negro Que no me lo llevo Vale Cuarzo Que me interesa El cuarzo Sobremanera Bueno Me tengo que llevar Infiedra Así que Cuanta más me lleve Mejor Voy a Hacerlo con esto Vale Son Dos Por no sé cuánto Así que Si me llevo Bastante mejor Un stack Dos stacks Estaría bastante bien Vale La lava aquí Avanza demasiado rápido Y no sé por qué Que creo que avanza Más rápido que el agua Tengo dos stacks De infiedra Y ahora Tengo que encontrar Otra vez la salida De aquí Que nunca la puedo encontrar Valga la redundancia Creo que era por aquí No sé No sé Vale Creo que acabo De pegar una vuelta No Vale Hay uno de esos Flario Que me dan lana Vale Otro bicho por aquí Que es un Zombie Pigman Vale Lo Podría matar Pero pueden aparecer Más Así que no Y además Estoy en una cueva No puedo Huir No es la mejor idea Vale Necesito encontrar Porque yo hice una salida De este lugarcito Y si no Tengo que ir Hacia abajo El draconium Se picaba con diamante ¿No? Si se picaba con diamante Vale Tiene que haber Alguna forma De salir de aquí Yo no puedo creer Que me haya hecho Un pa' abajo Por aquí Vale Por aquí Me estoy dando Con el fueguito Vale Aprendí que Si uno se lleva Un cauldron Al nether Puede apagarse Cuando se prende fuego Eso es bastante Interesante Vale Por aquí Creo que Viñe por aquí La última vez Que bajé Vale O no O simplemente No Por aquí Baje yo Por aquí Me moví Y aquí está La salida Recuerden Hacia allá No Hacia allá Porque para allá Grandea Vale Hola señores ¿Por qué hay tanto pigment? No quiero encontrarme Otra vez Con bichos Del nether No sé por qué Hay entidades Debajo Vale Necesito Encontrar una forma Che macho ¿Por qué Si la anterior Ves? Creo que salí En un lugar Totalmente distinto Bueno Vamos a ver Si encontramos Una nether fordre Vale Me voy a Donde vea Que bajen Los fps Chicos Ya saben O para el otro lado No os pico Vale Espero que no No creo Uy Uy Vale Esto es Mediorit Mira Me lo puedo llevar Así que Meteorite Meteorite Se llama Este Vale Esto no Vale Hay muchos recursos Que me tendría que estar llevando Pero Como las usan Por ejemplo La pala Ah Aquí está Vale Me voy a llevar Me voy a llevar mucha Sousan O arena de almas Como dice el Ney Nunca contó Digan al Ney Señoras y señores Porque le puede ir muy Eh Un pedazo de salto Que pegué El otro día Fui con un Primo A A una A una reunión Por así decirlo De familia Que no es reunión Era más bien Un cumpleaños Medio Tapado Pero en los fps Sí No hice un parate Porque sí Simplemente Que los fps Me alarman Y pegó un salto No me acuerdo Que estábamos haciendo Pero En la normal Porque no se queda No hay otra forma De decirle En la normal Pegó un salto Pero de un susto Pegó un salto De un susto Que Se dio la cabeza Contra Era una sala chica Se dio la cabeza Contra un techito Era 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 como un desván ¿Vale? Se dio la cabeza Contra el techo Y O casualidad Que Se abrió La cabeza ¿Vale? Voy a tener que cruzar Por aquí Bueno, por aquí puedo Creo ¿Puedo, puedo? ¿Puedo? ¿Puedo cruzar por aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es este material Tan extraño Que me presentan hoy Ante mí? Se llama Es un líquido Voy a dejar lava Un momento Me lo voy a llevar A ver qué es ¿A dónde se fue a poner la lava? Esto es Agua Vale, como que los líquidos del mod Este No No se transforman en líquido Propiamente Niño Cuando lo Lo pongo Así que En algún momento Este pico se me va a romper Y voy a tener que seguir Picando a lo normal Que es lo que tendría que hacer siempre Pero bueno Pongo esto aquí Y rompo Rompo No Aquí no pasa nada Aquí no pasa absolutamente nada Se me rompió el pico Joder 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 Vale Agarramos este Partimos 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 Bajamos Bien No vaya a agarrar ningún mobostil Ahora Estoy buscando Una dungeon Del nether Pero No pensé que iba a costar Tanto ¿Sabes? Vale Esto voy a hacer Unas simples escaleras Hacia arriba ¿Por qué si no? La voy a liar ¿Vale? Vale Bien Creo que es una isla Nel nether No me haga mucho caso Pero creo que es Una Isla Es decir Puñetera isla Pero no quiero decir Malas partes No No puede ser una isla Porque Yo recorrí bastante En su momento Estoy revisando Los FPS Que no me bajen mucho Porque si no Tengo que volver a meterme Si me gracia Tengo que volverme a meter Y rápido irme En el overworld Y las varitas de Blaze Para cuando ¿No? Yo no hay una dungeon Mision Es el glowstone Vale Esto sigue por arriba Cierto que yo puedo trepar aquí Vale 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 No tengo resistencia Contra el fuego Así que Acabo Acabo de pensar Ay que linda Esa agua Celeste Para Tirarme un chapuzón Si tirarte un chapuzón La vamos Super inteligente Mi comentario Voy a hacerme un puente Las dungeon del nether Se las han metido Bien adentro Vale Voy a pasar Más en piedra Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Más para atrás Más para atrás ¿Qué es ese bicho? O son dos bichos O es uno Un ghast Vale Son dos bichos Vale Hay como dos bichos Ah es un pollo Un pigman Atentos Atentos a eso Porque He visto Pollos con dolores De espalda Y luego Estaba Este señor De aquí Uy Ah Pollo con dolores De espalda Vale Necesito Blazes Vale Hay como un aufero Por ahí Por aquí Se puede Creo que Caminar Mejor Me ha hecho Todos esos ruidos De donde Vienen Vale Creo que Aquí Es el lugar De donde Salí Atentos Atentos A lo No No Este fue El bicho Que me mató Vale Voy a bajar Un poco Vale Lo voy a golpear Con esto Bueno Matarte con esto Va a ser Me importa Ven 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 Vale 47 Lo Le estoy pegando Así chicos Porque le quiero Dar el último golpe Con la Con la La navaja Esta Ven 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 No sé Por qué Los Mossos Detectan Que cuando Salto O que Me alejo No sé Ven 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 No No te Moras No te Moras No te Moras Ven No te Si hay uno Pueden haber Más Así que Ven No hay Ojo Hay algo Aquí Ah, que eso era un slime de foyer, de foyer, que es de fuego, no de foyer, eh, vale, hay árboles de los que me gustan a mí, aquí al costado hay un gas que se está metiendo unos viajes, Tengo tres balas, necesito que se posicione en un lugar donde yo lo pueda dar, porque si está ahí no me sirve de nada pegarle, ¿saben? Sube gas, a ver si me mató, y un huevo, eh, problemas, estoy buscando varitas de blaze en un nether que no tiene dungeon del nether, me parece una isla, por donde quiera que lo mires, No, 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 no esta era la dungeon de los blaze, esperen que tengo que comer me han puesto fino el par de retrasados estos, vale esta era la dungeon, yo mal no recuerdo donde habían cientos y cientos de blaze, o no, ahora hay esqueletos, bien pero pueden encontrar varitas de blaze adentro así que, mal a mal vale, son zombies, vale, vamos a matarlos, uno a uno, si quieren, vengan, 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 vengan vengan todos los que quieran que hoy estoy cabreado, hoy estoy cabreadísimo y es por sus parientes, no tienen ni el más mínimo de respeto ni de coro, ni cocoro, ni la leche, no no, 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 no vale, ¿por qué esas cosas se spawnean en spawn de zombies normales? Me rompí el pantalón No, 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 no Así tenía los pantalones, Nacho Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, cómo dolió Ay, no me hagas esto No me hagas esto Bueno, ni borrón ni cuenta nuevo Vamos a ver qué armadura tenemos Vamos a reequiparnos Ya no puedo ir en este episodio al Nether porque se los prometí Dije que cada vez que me matasen en el Nether no podía volver Tendré que quedar afuera del episodio matando los bichos esos que me dejaban polvo de place Qué dolor Qué dolor Tengo mi fiedra por suerte Ay, qué No me hagas esto Bueno, el tema chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Voy a dejarlo por aquí Porque tengo ganas de insultar a Trochimoche Y eso no les va a gustar Así que voy a agarrar Así que voy a agarrar Voy a meter la infiedra aquí Necesito 27 ladrillos Puede ser el siguiente horno Me cago en 10 Y nada Lastimosamente La he cagado Creo que no me rompieron los pantalones Así que no sé por qué no trepé Pero debe ser para cuando tengo armadura completa Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpi y Lavados Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau Hijo de la gra...